Se supone que no estés escribiendo, pues salió leído, no sé si eres tú o tu marido que lo está leyendo, es más que un peligro, pero no resisto, a veces yo mismo ni me entiendo. Bebé, desde que me dejaste yo me estoy sufriendo, y ojalá pelé, ni tu amiga te sonza, que pa' la calle bebé. Ay, ojalá pelé, ni tu amiga te sonza, que pa' la calle bebé. Ay, ojalá pelé, ni tu amiga te sonza, que pa' la calle bebé. Ay, ojalá pelé, ni tu amiga te sonza, que pa' la calle bebé. Ay, ojalá pelé, ni tu amiga te sonza, que pa' la calle bebé. Esperando que lo dejes y conmigo, tú te escapes aunque sea una noche. Baby, dame otra noche. Ojalá que te quedes sola Pase tu peine 30, tú mi pistola Tú eres una mezcla de black and roll Tienes un booty hecho que me descontrola Ojalá que un día te la pegue Que por despecho a mi casa le llegue Tu cuerpo solo es mío, no se lo entregue Te he fumado más pronto que un concierto de reggae Deja que llegue el güey Si ves que cobre calle, tú te vas también Tu amiga se convierte en tu complice Pa' llevar conmigo siempre me dice Y ojalá peleen Ni tu amiga te sonza que pa' la calle bebé Ay, 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 ay Ojalá peleen Ni tu amiga te sonza que pa' la calle bebé Cuando te emborraches, volverte a ver Señores, como les venía diciendo Estoy hablando hoy de niveles Su nombre es W en sociedad con Yandel Farruko Shadow Towers La gerencia del movimiento urbano Vení, vení Los campeones del pueblo La chau que venía Cuando estés picadita tomo de tira Tío le llevo Carbon Farru Music From Miami Ya, ya GANG 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 Gracias.